Hola, somos Gustavo Erocio, propietarios de Angels Painting. Primero queremos decirles gracias por darnos la oportunidad de hacer sus proyectos realidad. Sabemos que son tiempos difíciles en los que nuestra fe se pone a prueba. La esperanza es desear que la pandemia termine y la fe es creer que va a suceder. Estos tiempos de pandemia pasarán. Agradecemos a Dios por la oportunidad que Angels Painting tiene de poder ofrecer nuestros servicios de pintura residencial y comercial. De alguna manera apoyar a nuestra gente ofreciendo oportunidad de empleo y así ayudar a la comunidad. Y en agradecimiento colaborando con la obra de Dios en parte con Radio Santísimos de Tramen. Gracias. Gracias.